Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este jugamos a Marvel Spider-Man Estamos continuando con las misiones principales, avanzando en la historia Y nos vamos a infiltrar en una organización en este momento, vamos a ver que ocurre Me alegra que llamaras, tenía que descansar ¿De qué? Ah pues de cosas Fui al antiguo taller de tus padres, pensé que estarías allí Parecía como si hubiera ocurrido una pelea justo antes de que llegara Entré y revisé el lugar Me enteré de Rick Lo siento mucho ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte Pero debes hablar conmigo Uy no, no creo que funcione Lamento que tu mamá saliera herida en el mitin Si el nuevo Spider-Man no hubiera aparecido, todos habrían estado bien Y no intentes disuadirme de esto Sé lo que estoy haciendo Bien Pues Sí Ese es mi gran secreto Por eso he estado ocupada Dime cuál es tu excusa Pues La escuela El voluntariado en Fist Siempre estás ocupado con cosas así ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que Asumí muchas más responsabilidades de las que puedo manejar Me hizo alejarme de mis amigos Pero quiero arreglar eso Tal vez podría unirme a tu club ¿Grupo? ¿Equipo? No lo sé Ya sabes Rick Era Era el mejor Entiendo por qué haces esto Si quieres mi ayuda Cuenta conmigo Si no es así Igual tu Secreto está a salvo conmigo Eres un buen amigo Miles Bien Vamos ¿Dónde? Torre Fisk ¿Sabes que no me gustan las alturas? Estarás bien Te estaré viendo Tendrás que demostrar tu valía a los Underground Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisk ¿Te instalaste en la oficina de King King? Después de ir a prisión Los federales la confiscaron No han venido a venderla Así que nos mudamos ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground Tinkerer Tinkerer justifica mi papel Construí todo Las máscaras Las armas Materia programable Claro Los Underground Intentaron robar la tienda de mi abuelo Y vieron en lo que trabajaba Hicimos un pacto Sé que vas tras Krieger Pero ¿qué ganan ellos con eso? Además de las armas Notoriedad Quieren que los conozcan Para poder salirse con la suya ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Robson sin ayuda Vamos Tienes que saltar de la grúa al balcón Muéstrales que eres valiente ¿Están mirando? Por las ventanas Tienes que lograrlo Vamos Estarás bien Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spiderman No 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 Imagínese No Vamos Máez Que se va bien ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios! Estoy ajustando algunas cosas. No te preocupes. Aprovecha hoy para instalarte. Claro. Bien, regresaste. Gabi te necesita. Ahora no, tenemos un nuevo recluta. Bien. ¿Tú construiste todo? Sí. Mientras las armas sigan llegando, los undergrounds serán leales. ¿Una espada de materia programable? Nuevos enemigos, nuevas soluciones. Hablas de Spider-Man, ¿verdad? La sorpresa más desagradable de esta semana. Ah, está interesante. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, debo encargarme de algo. Espera aquí, ¿sí? Ah, sí, claro. Es mi oportunidad. Debo averiguar dónde guarda el Newport. Quizá pueda encontrar pistas aquí. Eso es mucho afectivo. Ay, más abajo. El viejo básicamente nos está financiando. Le guste, ¿no? Más abajo... Suena para meter a ver. Me gusta el sonido. Desde el aliento del diablo. El ataque del puente le dio mucha prensa a los undergrounds. Mejora la reputación. Yo creo que deberíamos centrarles en las relaciones... En las relaciones públicas. Quizá estén usando las alas secretas de Fisk en la planta baja. Paso de descanso, chicos. Grupo 2, bajen a entrenar. ¿Voyen a dónde tengo que ir? Tengo que actualizar a Ganki. ¿A quién le escribes? A mamá. Sí, me necesita en casa. ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí, tiene un yeso en la mano. Tengo que ayudar con la cena. Le dijiste que yo soy... Por supuesto, Kanna. Gracias. Puedes salir por allá. ¿Nos vemos pronto? Así será. Veamos si guardan sus secretos abajo. Ganki, estoy en los conductos. Bien. ¿Descubriste dónde esconden el New Form? Aún no. Pero vi a fin dirigirse hacia el sótano. Así que voy a intentar seguirla. Ey, al arrastrarte por los conductos, ¿te sientes como en una película y te hará música de suspenso en tu mente? ¿Que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascar? Espera, ¿qué? No. Ok. Eso dejará sin café. Oye, creo que tengo algo. Escaredas secretas. Es profundo. Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta. Me pregunto si Fisk intentó usarla cuando el otro Spider-Man vino tras él. Debió construir un elevador más rápido. Tal vez se hubiera escapado. No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? ¿Escuchaste todo el termino en el barrio? Debes ser requisito en el entrenamiento global. ¿Qué tú quieres ponerse un hecho mismo? Pero tres personas enfermaron luego de lo de fuente. ¡Tres! Es algo muy peligroso que se envíe un fondo. ¿Sabías que esto sería peligroso? Es el trato que hicimos. Pero si también nos enfermamos. Si no puedes manejarlo, te puedes ir. Los underground no tienen tiempo para débiles. ¿Escuchaste esto? El Newform también está enfermando a los underground. Son tan insensibles al respecto. ¿Trasladaron el Newform? ¿Sin problemas? Sí, al laboratorio norte. ¿Yanqui? ¿Movieron el Newform? No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba caliente. Y su embaba parecía inestable. Fue ese nuevo Spider-Man. Sus poderes alteraron la estructura. Dile a todos que no lo toquen. Sus escondidas. El Newform debe estar allí. Requiero una imagen más clara. Luego la reduciré. No sabemos mucho sobre esta cosa. ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el Newform. Químico jefe. Y... Roxxon lo mató. No me detendré hasta que Roxxon desaparezca. ¿Me apoyan? Sabes que sí. Bien. Requiero energía. Generadores. Baterías de auto. Encuentro. Tráigalo al teatro. ¡Ah! ¡Ah! ¡No se trata! Limpié la foto que tomaste del mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas construcciones de Fisk. ¿Y el cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine, eh? Eso es... No lo digas, Ganky. Dramático. Lo dijiste. Creo que se trata del cine Gema. Parece que allí escondieron el Newform. Es mi próxima parada. Si te diriges al cine, me apunto. Si primero vas a revisar los escondites de los Underground, sé quién puede ayudar. Cool. Añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí. Intentando averiguar por qué Sid Nonagon sigue fallando. Finn se reunirá con los Underground en el Gema esta noche. Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app. O para otros asuntos. Muy bien. Terminamos aquí esta misión. Va a haber interesante la trama. Entonces, continuemos en la siguiente entrega. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.